muy buena gente tu canal de videojuegos y estamos aquí para mostrar un pequeño unboxing gameplay e impresiones todo esto en este vídeo vamos a hablar sobre un juego que se llama ángelos que aquí lo tenéis un juego que lo he querido en play 4 sale un físico en play 4 y en switch juego que hace un año salió en digital vale y un juego que claramente queda cruzado por la salida también considero el mismo día de salida con Zelda Link's Awakening vale de Nintendo Switch este juego sale también el viernes 20 vale yo lo adquirí así como comento de salida lo adquirí por Amazon vale al tener reservado me ahorré 5 euros este juego vale unos 25 euros me ha costado 20 como siempre aquí abajo dejaré el enlace pues si os interesa y un juego que viene bueno viene su juguecito y en pequeño manual vale que por lo menos incluye algo y es a todo color y bueno podemos ver pues que es todo lo que sale en el videojuego vale pues aquí pues las armas vale no está mal por lo menos viene algo bueno el juego viene traducido en castellano que lo sepáis y es un juego que hace un claro homenaje de la saga Wonder Boy tiene un pixelar muy bonito este juego y el gráfico por recordar pues la Mega Drive Master System vale está ahí está ahí el juego esos gráficos y una jugabilidad bastante chula la música también puede recordarse a esa época un juego que suele durar entre unas 8 o 10 horas vale un juego muy largo el precio está bastante bien y nada vamos a hacer ahora un pequeño gameplay para ver que tal luce y tal y al final acabamos el video pues dando impresiones ya de cómo es el juego porque aún no lo he jugado entonces estoy un poco especulando sobre lo que he visto de él el trailer y demás vale sé que está en castellano porque antes lo he probado parece haber que actualizar o lo que sea y esto que me gusta el idioma castellano que eso es de agradecer vale para pillar un poco la historia así lo que he visto yo por ahí que era en inglés el trailer o sea el tema del juego en inglés no era un inglés muy difícil pero coño si viene en castellano pues de puta madre y viene en castellano ya está y no me rollo más vamos aquí en play y luego acabamos vídeo con impresiones vale pues nada vamos para allá bueno gente pues nada vamos a pegarnos aquí una partida rápida al ángelos para que veáis un poquito como como anda el juego como está gráficamente en fin para que os pique el gusanillo veis aquí pone wonder boy bobby que es el pavo cacho del juego vale claramente el nombre hace una referencia que es un amante de wonder boy wonder boy bobby lo veis abajo bueno esto ya está en castellano porque antes lo he puesto de opciones y dirigido el español vale la puta madre que esté en español dura parece ser un día como cualquier otro y se la mía como la sin embargo algo te empuja a ir al bosque hacia el oeste como si tu destino estuviera allí y básicamente pues rey tomás que existen oh, murcielaguitos oh cabrón presión arriba toma hierbajo hierbabuena oh, mucho vienen a por ti los cabrones ayuda a la churri protégeme, por favor entrégame a la chica, no tengo nada en tu contra te niegas entonces prepárate a morir ¿qué quieres tú en aquí? oh cabrón toma ahí, castaña estoy bien, muchísimas gracias soy la princesa liss de lumen valion me secuestro hace un tiempo logré escapar pero el rey no está en gran peligro debemos ir a ver al rey ¿cómo? tengo que refugiarme en tu casa muy bien, si crees que es demasiado peligroso para mi irás a ver al rey y me enviarás una escolta pero debes saber que no se puede acceder al castillo a través de la entrada debes acceder a él a través de un pasaje secreto y le busque al oeste del castillo en la hueva el pasaje está allí deberemos apresurarnos ten cuidado hasta luego luca mira, esto es para grabar mira, esto es para grabar mira, esto es para grabar buena partida, así vale vale se están dando por en la planta joder hermano, tío vayaos saco, tío están de montañeda los enemigos finales que son los bosses que son bastante cochos, tío o bueno es cuestión de hacer que es un spoiler muy grande una pequeña partidita aquí pequeño gameplay para que veáis la musiquita lo que ha hecho de juego y tal vale o al agua pato o al agua pato música espectacular viene salido Como es el juego de antaño, pues, acá los bichos, pero vamos a pasar un sitio y vuelven hasta ahí. Vale. Hay un cofre de ti. Para guiar eso. Esa es de arriba. Vale. 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 Ah, mierda, casi. No estoy ni arroyada con la mierda el cofre, tío. Oh. Ahora. Ahora le ponen arcas y buenas. Vale. Vale. Lo voy a ir andando en todas maneras porque lo puedas rompiar, subir de armas y armamento supongo. Tengo un toque de RPG. Se ve, a la mierda. Oh, me he caído, tío. Va, colpí el brazo. Joder, tío. Juego durante 8 y 10 horas, pero como siga este nivel, creo que me va a durar 15 horas. Juego a mí. No me jodas, tío. Esto no es un gameplay, esto es una manqueada. En pleno efecto. Típica de espiagón, ¿eh? Eh, que me caigo con la monedica. Vamos. Este es el castillo, ¿no? O la puerta está cerrada. Vale. Una serpiente que está chula sacándome la lengua. A ver si saque la lengua. La taca tirando por la lengua, si no, no. Mañana, tío. Vamos, puta. Uy, la tío. Ahora, ¿qué haces? Trata de tener siempre una hierba contigo. Voy cuando no te quede. Nada. Así que tengo ya una. Revisamos con la menú para encontrar el camión. Vamos. Vamos a grabar. Con cimillas, ¿no? No tengo que usar una poción. Acabando, ¿vale? 300, tío. No. Ahí está. Ahí está. Vale. ¡Gracia, bambino! Eh, guapo, ¿qué pasa? Los monos no son malvados, pero no pueden evitar robar. Y por supuesto que son inútiles para ellos. Aquí tenemos... Ahí va. Ahí va. Continúa la de la plataforma. Pisona abajo más alto para trabajar. Ahora puedo presionar abajo más alto para meditar la dica con la dica. Pisona. Uplast y apadas. Ya, pillo. Esto no. Vale, es preciso. Equipo Equipada El bosco, estamos en el bosco Volver Tengo un espadazo de mil Y arañón Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es eso tío? ¿Quién me come? ¿Quién me come? Se lo voy a romper abajo Se lo voy a romper abajo Monza Vamos a la puerta Esta se mueva Ya no llego tío El del damajo No llego... Dios, esa serpiente huele tío Oh Oh ¿Qué pasa amiguito? Soy instructor de combate Tómate esto joven guerrer Soy el pregamino del topo Presiona abajo más ataque en el aire para avisar no ataque hacia abajo Ah, ¿veis? Ya lo tengo a ver Ahí está Ha sido un sí para allá Olé Joder cabrón On Wallahm Serpiente malvada Aquí no ha llegado un tío Aquí no ha llegado un tío Ya ha llegado el cofre Lo he metido por ahí para abajo Ah Y al corazóncito Toma ahí Está muy guapo el juego, eh Lo he metido Lo he metido Vamos A ver que hay Esto es estupe de Wonder Boy, eh, tío Flipa tío Flipa tío No recuerdo al Wonder Boy Si muera Wonder Boy este es vuestro juego, ya lo digo Está guapísimo tío 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 Yo cedí. Él quería la llave para poder entrar en el templo de la tierra. Como Luis dijo, él ahora tiene los cuatro elementos. ¿Pero qué es lo que está planeando hacer con ellos? Ahora lo entiendo, es una tragedia. Verás, existen cuatro elementos en la naturaleza, tierra, agua, fuego y aire. Estos elementos son la base para nuestro mundo, el mundo de la luz. La luz es el elemento supremo. Cada uno de estos elementos tiene su puesto. Hay un mundo de luz, pero también hay un mundo de las tinieblas. Con estos elementos puedes trascender las fronteras, y abrir grietas entre los dos mundos. ¿Te refieres a lo que hay en el subterráneo del castillo? Exactamente, por ahora no es más que una simple grieta. Pero pronto será una puerta cierna, y ciertamente habrá otras. ¿Qué sucederá cuando se abran las puertas? No lo sé. Este mundo está compuesto de armonía y equilibrio. Pero otro mundo está hecho de desorden y caos. Lo que está planeando será sin duda desastroso. En ese caso debemos atacar. Su gesto está deshabilitado, pero también es el caso del tuyo. No para llegar hasta él. La apertura de los portales es inevitable e inminente. La única sedición es reunir los cuatro elementos para poder atacar lo que es este en el otro mundo. Mandaremos tropas para recoger los elementos. Eso es inútil. No podemos asimilar la esencia de los elementos. Sólo los seres especiales pueden hacerlo. ¿Entonces quién puede hacerlo? ¿Yo? ¿Él? ¿Qué? Los dioses me han dado una visión recientemente. Fue a él a quien vi. No sé por qué ni cómo, pero él, así como Barion, es capaz de asimilar la esencia de los elementos. Has hecho mucho salvando a mi hija. Eres un gran guerrero y probablemente nuestra última esperanza. ¿Aceptas ir a buscar de los elementos para salvarnos? Ya en clasicazo de argumento. ¿Sabías que aceptarías? Acércate. Tómate esto. Esta es la clave para el ring. Ahí, la llave. Bueno, ya. Lo típico, ¿no? Hay que salvar el mundo y estamos juntos para hacerlo. La misma, Uke, ha sido otorgada a Barion. Debes dirigirte a la sala del tesoro y yo necesito volver a mis aposentos. En caso de que te sientas perdido, ven a verme. Y usa mis poderes para guiarte. Está guay que esté en castellano, porque sin toda esta historia por lo que es guay, ¿sabes? Vamos a grabar. Y no sé cuánto da milla de vídeo. No lo quiero hacer muy largo, tío. Este sueldo, por favor, no me jodas. Bueno, ya está guardada. Ok. Nada más. Una. 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 Un saludo. Pero se veía de castillo, tío. Sabes qué? Lo vamos a dejar aquí y no os quiero apoyar mucho más, tío. Ya habéis visto cómo va el juego, cómo luce. Y nada, simplemente digo que yo lo recomiendo, ¿vale? Cada uno, cada uno que quiera. es un pereciaco por lo que ha salido y lo que ofrece ¿vale? nada gente vamos a ver aquí por el canal, próximamente pues ya sabéis la serie de terror y mis risas pop también tengo para irnos a subir y bueno ya nos vamos a ver aquí por el canal ¿vale? un abrazo y a viciar gente, un saludito, chao